Oscar de la Jans Y bailando el ritmo de Guapanito Ramita Y así se viven las fiestas en el Pedro Peñasco, mi raza Y así se viven las fiestas en el Pedro Peñasco Y sacándole forma a la pista, damitas Y como suena incomparable Y así se viven las fiestas en el Pedro Peñasco Y así se viven las fiestas en el Pedro Peñasco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.